Hola muchachos soy Petmar y en este vídeo van a ver mi primer solo versus squad si es el primero todos dirán que no que es que esperé que matara mucho para poder decir que es el primero pero fue el primero que jugué solo versus squad y pues obviamente jugué muy pasivo medio campeadito conseguí 11 kills segundo puesto y realmente siento que pierdo porque hay una parte al final que la cagué pero lo disfruten muchachos olviden suscribirse a la partidita de solo contra squads a ver cómo nos va obviamente no espero ganar no soy lo suficientemente bueno para ganar solo contra squad pero si puedo matar uno que otros 4 no ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chao, maricón! ¡Ocho granadas de esta vuelta! Tenemos que tener mucho cuidado Obviamente estamos jugando uno contra cuatro No es fácil No es para nada fácil Mucho menos cuando Eres como yo Que por más puntería que tengas Más aim que tengas No manejas del todo el tema de De la construcción en este juego Que es muy difícil Aquí hay alguien Tener cuidado Hijo de puta Acá está todito La construcción en este juego Tenergente 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 ¡Suscríbete! Otro Bueno, 23 son 22 6 por 4, 24 Son al menos 6 Entre 5 y 7 grupos Creería yo ¡Pues puta! ¡Suscríbete! No, 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 no Quedan cuatro, huevón Hijo de puta, ¿de verdad que queda un squad contra mí? What? Imposible, ya perdí esta mierda Bueno, quedé segundo aquí, hijo de puta Quedan cuatro, huevón Puta no Oh, marica Muy difícil, huevón Ganaron esos, hijo de puta Oh, marica Na